Así como vimos la obra de Son Sabriano, vamos a ver la obra de otro gran maestro italiano, Troiano Troiani, maestro de Antonio Pugía, maestro de muchos escultores que después defendieron el clasicismo en plena época del auge del Ditela y de la vanguardia y de las tracciones y todos los movimientos que tuvieron mucha prensa mediática, en la televisión, en el cine, pero que de algún modo eclipsaron a grandes maestros que también es importante reconocer. No decimos que está mal reconocer a Marta Minugina, al contrario, pero decimos que muchos grandes maestros del Ditela opacaron la obra de otros que son interesantes, como Troiano Troiani, que esta es la obra del Dante, ¿no? Troiano Troiani tiene otras obras, hizo mucha escultura arquitectónica, participó de obras de Alejandro Bustillo, como el Banco Tornquist, y como dice Tulio, también hizo obra religiosa. Si mal no recuerdo, en la Basílica Santa Rosa de Lima, tiene una imagen, Troiano Troiani, y como ahora que está diseminado en los medios del llamado Monumento a la Coima, que eso es más periodístico que real, también la escultura, que no aparece mencionada en la prensa, es de Troiano Troiani.